en el tema escabroso, porque en la mañanera fue tema, fue tema porque el presidente López Obrador a la pregunta del equipo de Diario Basta, responde, empieza, empieza calentando motores, respondiendo con el tema del Conacyt, sobre el esquema de Sembrando Vida. Este programa de Sembrando Vida es uno de los programas estandarte de esta administración en donde ha buscado reforestar. Es el programa, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el programa de reforestación más importante de todo el mundo. Y hay diversos estudios polémicos a nivel internacional en donde dicen, bueno, sí la reforestación es necesaria, pero cuánto tenemos que reforestar para poder, vaya, hacer un equilibrio con el cambio climático. Esa es otra cosa que por el grado de contaminación ambiental que hay en el mundo se tienen que implementar y que no solo se van a resolver con un cambio, con una reforestación. Eso ha quedado claro y nadie ha dicho que la reforestación sea completamente el plan y que con eso ya vamos a combatir el cambio climático. Jamás nadie lo ha dicho ni el presidente lo ha dicho, pero es un programa importante porque si usted se da cuenta, ¿qué nos da oxígeno, qué nos da vida? Son justamente los árboles. Entonces, entendiendo que es un granito de arena en un problema, muy grande y que México no es de los principales emisores, no es de los principales países que estén generando este problema climático, es un responsable como muchos otros, pero hay grandes países ya mucho más industrializados que son particularmente responsables de este cambio climático, pero al final es un asunto que nos compete a todos. ¿Por qué se lo menciono? Porque el presidente tocó esta fibra de, vaya, ¿cuándo habíamos visto que se sembraran árboles? ¿Cuándo habíamos visto que se hiciera todo este proyecto impulsado por investigadores? O sea, ¿cuándo habíamos visto un investigador que resolviera y que dijera vámonos por acá? ¿Cuándo lo habíamos visto? Es la pregunta del millón. Ahora, en todo este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador retoma que prácticamente era un chantaje lo que estaban haciendo los investigadores, que algunos, y no voy a, no digo todos, pero sí algunos investigadores, pues lamentablemente han estado incurriendo en chantajes. Y esto es algo que el presidente respondió en la mañanera. Así que vamos a ver y escuchar cómo el presidente dijo, pues hasta aquí les llegó su minita de oro, porque hay cosas que se tienen que hacer y hay investigación que se tiene que impulsar, como por ejemplo la vacuna patria. Así que vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente sobre estos chantajes que han ocurrido con investigadores del CONACI. ¿Cuándo se habían sembrado tantos cedros, tantas caobas? Nada. Eran puros estudios, congresos. Ahora que hay esta polémica con los del CONACI, tenían una asociación civil, un grupo de investigadores y se iban a congresos y se les tenía que pagar del presupuesto. Y como tenían mucha influencia, pues buenas agarraderas y buenas relaciones con los medios y con la intelectualidad orgánica del régimen, era una especie de chantaje y se les tenían que entregar estos fondos. Y cuando ya desaparece eso, que ya no hay esas extravagancias, esos lujos, el derroche, pues entonces se inconforman y se quejan de que no se invierte en la ciencia, que no nos importa la innovación tecnológica. ¿Qué habían hecho? Nada. Coloquios, congresos, viajes al extranjero, viáticos. Ahora no. Ahora, esa investigación aplicada, el CONACYT ha hecho cosas extraordinarias. Imagínense producir ventiladores para atender enfermos de COVID en los momentos que más se necesitaba o lo que están haciendo con la vacuna patria, que va bien en su desarrollo. Está demostrando que es eficaz, todavía no se termina su proceso completo de investigación, pero tener una vacuna para el COVID mexicana, en eso es en lo que estamos invirtiendo. Entonces, sí, México está ayudando con su ejemplo para la aplicación de estos programas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Por si usted no se ha enterado, este tema de los investigadores del CONACYT ha dividido un poco a ciertos miembros de la 4T, como Santiago Nieto, Monreal, si es que podemos decir que es de la 4T, bueno, él dice que sí, no, ok. El senador Guadiana, hemos visto que hay una división importante, Claudia Sheinbaum, y la propia María Elena Álvarez Buila, ¿por qué lo menciono? La información original que tenemos sobre cómo nace esta investigación, particularmente estos 31 investigadores del CONACYT, es porque habría una denuncia de María Elena Álvarez Buila, que habría llegado, evidentemente, a la Fiscalía General de la República, pero esta versión de la denuncia que habría interpuesto María Elena Álvarez Buila es un poco bizarra. ¿Por qué? Porque ella ha dicho que no sabe nada. O sea, María Elena Álvarez Buila para algunos ha tomado una posición institucional, pero se me hace bastante complicado pensar que hablamos de una postura institucional, cuando ella efectivamente es titular de CONACYT, ella ha mencionado públicamente cómo se había mal usado el dinero de la institución, que incluso le entregó un informe al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando entró al CONACYT, y que vio particularmente cómo es que, pues había irregularidades, más de 500 millones de pesos, que ya estaban completamente irregulares, un gasto que a veces no tenía ni pelos, ni pies, ni cabeza, y me extraña mucho que ahora cuando le preguntan a María Elena Álvarez Buila sobre esta denuncia particular que está en la Fiscalía General de la República, que podría derivar con la detención de 31 personas, ella dice, pero es que yo no sé nada, yo aquí no vengo a hablar del tema, pareciera que se quiere deslindar, pareciera que se quiere echar como para atrás, y que no quiere meterse en un problema para no tener problemas con la comunidad científica, de la cual ella es parte, pero el asunto es que todo esto nace de una denuncia que se formalizó en 2019, cuando el CONACYT denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación que el presupuesto otorgado excedió lo necesario para el cumplimiento de sus funciones, toda vez que se utilizó para el sostenimiento de una amplia plantilla de personal administrativo y de investigadores para sufragar gastos relativos a telefonía celular, viáticos, seguridad privada, gestión de redes sociales, seguimiento legislativo, servicio de bocadillos y otros. Vamos a ver, escuchar lo que dijo la titular de CONACYT, María Elena Álvarez Buila. En fin, estamos plenamente comprometidas, comprometidos desde el CONACYT en beneficio de las comunidades científicas, de mis colegas, de las universidades a las cuales yo, perfecto, quiero, pertenezco a ellas, y esa es nuestra labor, esa es nuestra labor. ¿Con qué principios? Los principios que nos marca el señor presidente de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador, honestidad, no robar, no mentir, austeridad republicana, y compromiso irrestricto a quien nos debemos, con quien y para quien nos debemos. Ustedes, todos los ciudadanos del país... No sé de qué me hablas, no sé de qué me hablas, yo no vine a apoyar el primer gobierno de la Corte de Transformación a acusar absolutamente a nadie, a nadie. ¿O sea, usted no sabe que usted está acusando? No, nosotros no somos entidades que estamos ni capacitadas, ni con la tribusión, ni tenemos la responsabilidad. Doctora, buenas tardes, y muchas gracias. O sea, dice que ella no llegó a esta administración para realizar algún tipo de denuncia, o quizás llamándole persecución, dice que no son, no tienen la capacidad para hacer este tipo de denuncias, pero es que sí pueden hacerlas a la Auditoría Superior de la Federación, o sea, el proceso pasó. Esto que le estoy mencionando ocurrió, o sea, esto ocurrió, ocurrió el que hayan hecho una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación, que es quien hace estas revisiones del recurso, y esta forma parte de la Cámara de Diputados, y entonces, después de esto, se formaliza la denuncia en 2019 en contra de estos investigadores. Pero el asunto no acaba ahí. ¿Gracias por ver el aspecto? No, 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 no. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete!